Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Aquí está, esta es nuestra imagen del día, los logros obtenidos por las selecciones femeninas de Colombia, además de los equipos América y Cali, en Copa Libertadores. Gerson Caucha, buenas noches. Mauricio, muy buenas noches, tres subtítulos, dos suramericanos y uno en Copa América, semifinalistas de clubes en Libertadores y un subcampeonato mundial en la India, es el balance de un gran 2022 para el fútbol femenino y de esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente, presenta Noticias Uno con Mauricio Posada, y Gerson Caucha. Durante este fin de semana, por donaciones de 200 mil pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia y además este maravilloso Morral Backpack en poliéster reflectivo, con cuatro bolsillos, dos de ellos de malla. Recuerden, aportes de 200 mil pesos, 23 boletas y el combo del Morral Backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. Bienvenidos, este es el especial que ha preparado Noticias Uno, destacando tantas alegrías que dejó el fútbol femenino colombiano en el exterior. Así es, Mauricio, y todo empezó justo hace un año cuando se concentró por primera vez la selección sub-17 en Bogotá para preparar el suramericano de la categoría. El primero de diciembre de 2021, el antioqueño Carlos Paniagua fue designado como seleccionador de las categorías femeninas sub-17 y sub-20 de Colombia. Fue tener una buena comunicación con el propio Abadía y él venía trabajando con un grupo, observar ese grupo en diciembre y bueno, y ese ya me abrió el panorama de lo que teníamos que empezar a trabajar desde el primero de enero del 2022. ¿Su primer rival no fue en el campo de juego? Esos microciclos de diciembre y enero con las sub-17 fueron bastante complicados porque cuando llegamos acá se hicieron las pruebas de COVID y desafortunadamente muchas jugadoras con COVID. Incluso el COVID saboteó la preparación a Uruguay. Primero la personalidad de las jugadoras. Nosotros no tuvimos la posibilidad de ir a prepararnos internacionalmente porque por el mismo COVID se tuvo que cancelar dos partidos con Brasil que íbamos a jugar en Brasil y dos partidos con Ecuador. Por eso el fogueo previo a la competencia fue en el país. Nuestra selección sub-17, jugadoras de 15 y 16 años, jugaban mano a mano con los equipos profesionales de acá. Nosotros sabíamos que llevábamos un equipo que tenía personalidad, que tenía carácter, que tenía sentido de pertenencia. En el suramericano el mayor temor no eran los rivales en esos juegos. Jugábamos siete, pero antes de cada partido hacían pruebas. Y uno siempre era con ese temor de que en esa prueba perdiéramos jugadoras importantes del equipo titular. Carlos Paniagua venía de dirigir a formas íntimas y aunque tenía noción de la sub-20, fue con las prejuveniles que afrontó en marzo el primer reto suramericano sub-17 en Uruguay. Realmente el subtítulo mundial que ninguna otra selección Colombia ha alcanzado hasta el momento mostró un gran trabajo en equipo de estas futbolistas de la sub-17, donde solo para recordar tenemos presentes como Gabriela Rodríguez en el medio campo a la guardameta Lisa Agudelo. Su atajada nos llevó a la primera final en una Copa del Mundo organizada por la FIFA. Es Luisa Agudelo, la arquera que por poco se retira a causa de una lesión de cadera. Tuvo una contusión ósea de cadera, duré un año y medio por fuera de las canchas, pues en ese momento llegó la pandemia, entonces pues no tuve mucha para que digamos. Los inicios de Luisa no fueron fáciles, tuvo que ganarse a pulso el respeto y la oportunidad para ser arquera. Pasó de ser la quinta guardameta de la selección Valle a fichar por un club profesional. Uno tener en el arco, supongamos en esta selección sub-17 a Luisa Agudelo, una arquera con 15 años y con esa tranquilidad, no se veía asustada ni cuando íbamos en el bus, ni cuando estábamos en el camerino, ni mucho menos en el desarrollo del partido. También está la número 10, la talentosa, la que piensa con el balón en sus pies mientras las demás corren. Es Gabriela Rodríguez, hija del exfutbolista Bernardo Rodríguez. Mi papá es jugador de fútbol profesional, él tiene una escuela allá en Santander de Quirichado, que es donde yo nací, de donde vengo, y pues para mí ha sido supremamente importante que mi papá me haya apoyado. La familia inculcó el amor y la pasión por el fútbol, la misma que la hizo figura en un mundial, una de las jugadoras con mayor proyección del país y que sueña con jugar la próxima Libertadores con el América de Cali. Una jugadora como Gabriela Rodríguez, la ve uno en la cancha como si midiera dos metros, impresionante la personalidad de nuestras jugadoras. Ambas fueron pilares en la campaña más exitosa que ha tenido una selección Colombia en un mundial de fútbol. Con 11 meses de trabajo, la selección sub-17 femenina y su historia y el gestor de estos resultados, además de ser un permanente motivador y como un padre para ellas, no podía ser otro que el seleccionador nacional, Carlos Paniagua. Fututo, como le dicen en su círculo cercano, dialogó con Noticias Uno poco tiempo después de conseguir la hazaña. Ya muchos más descansado y obviamente analítico, hizo el balance de este equipo y los retos que deberá afrontar el próximo en esta misma categoría. De aquel microciclo que inició en diciembre de 2021 en Bogotá a su regreso como subcampeonas del mundo, en noviembre, el seleccionador sub-17 lo resume así. Hasta fenómeno social con esta selección sub-17, porque nosotros cuando estábamos en el mundial, nosotros no nos imaginábamos que se estuviera viviendo hasta acá, que estas jugadoras hubieran unido a un país. Y es que la experiencia adquirida por este grupo de jugadoras las hace valorar para cualquier liga en 2023. No nos imaginábamos tantas cosas bonitas, tanta energía positiva para nosotras, tanto apoyo, tanto amor y de verdad que a nosotras, todo el equipo lo vamos a agradecer siempre, lo vamos a tener siempre en nuestros corazones y en nuestra mente. Jugadoras este año, sub-17 de Colombia, sub-17, que tengan 32 partidos internacionales y 32, dos suramericanos, dos mundiales, juegos bolivarianos, la Copa Revelation de México, cuadrangular en Chile. Entonces es impresionante lo que vivieron estas jugadoras este año. Carlos Paniagua ratifica el valor de los rivales. Competir con los mejores selecciones del mundo, con selecciones africanas, con selecciones asiáticas, con selecciones europeas. Entonces yo digo que esto enriquece mucho el fútbol colombiano. Incluso ya habla del futuro inmediato con este equipo subcampeón orbital. Si tenemos jugadoras de 16 años ya con 32 partidos internacionales y ese grupo viene a la sub-20, yo creo que en un futuro vamos a tener una renovación muy bonita. Y adelantó una noticia para este grupo. Vamos a ir en el mes de mayo al torneo de Toulon en Francia, que es la tercera edición y yo creo que eso es importantísimo. Recién pasada la Navidad, aseguró cuál fue su mejor obsequio. Para mí el regalo más grande era que estas jugadoras mejoraran su calidad de vida también, su calidad de vida. Y a la llegada del Mundial de la India, te puedo decir que ya hay varias jugadoras que les han regalado casas, casas que no tenían. Y muchas jugadoras de las que tenemos vivían una vida dura al lado de la mamá, ¿cierto? Luchando por salir adelante. Hablar de Linda Caicedo es hablar de la figura que tiene Colombia ahora y hacia el futuro. Con sus goles llevó al país a grandes logros este año, pero su mejor momento lo vivió en el Mundial Sub-17 de la India. Gerson, sí, porque allí fue declarada la segunda mejor futbolista del torneo orbital. Y para que no quedaran dudas, Glob Soccer la distinguió entre las dos mejores jugadoras del planeta en este 2022. ¿Qué se nos va? Mejor jugadora del mundo juvenil, mejor jugadora de la Copa América y tercera máxima goleadora del Mundial Sub-20. Estos son solo algunos de los reconocimientos que recibió Linda Caicedo luego de una increíble temporada. Creo yo que lo que fue Copa América, el Mundial Costa Rica y ahora último, que es como primera vez que se llega a una final de un Mundial. Entonces he sido partidaria de esos tres momentos de selección. Siempre soñé en poder llegar, en representar a mi país y bueno, que este año se me haya dado de esta manera, ha sido genial. El 2022 dejó una experiencia que vale oro. Linda jugó un sudamericano juvenil, una Copa América de mayores y dos Mundiales de fútbol. Además, de la Liga Colombiana con el Deportivo Cali. Bueno, la verdad es que muy feliz. Desde niña lo soñé. Siempre quería llegar a la selección, poder lograr grandes cosas y obviamente que los profes me hayan dado la oportunidad, no solamente en la selección menor, sino en la mayor. Me ha hecho crecer no solamente como futbolista, sino como persona. Entonces, vivo muy agradecida por el año que acabo de dar y espero obviamente seguir mi selección. En el futuro aparece otro Mundial, el de mayores, que será en Australia y Nueva Zelanda y se proyecta como el gran reto que tendrá Linda y la selección nacional en 2023. El otro año espero obviamente poder estar ahí y seguirme preparando. Siento yo que igual es un torneo muy importante donde están las mejores selecciones del mundo, donde cada equipo tiene como su jugadora más destacada. Entonces, por nosotras obviamente queda prepararnos y poder ir a hacer un excelente Mundial. Sobre su próximo club, todo es una incógnita. Mucho se ha hablado de clubes europeos como el Manchester City o el Barcelona, pero no hay nada concreto. Creo yo que siempre el sueño mío ha sido poder salir al exterior. Espero que se me dé seguir derrochando mi fútbol, seguir creciendo como persona. Entonces, sí, espero también que el fútbol de mi país siga creciendo. Linda Caicedo, la futbolista que en 2022 fue presente, que promete mucho futuro y que ya es referente del fútbol colombiano. A lo largo de este especial, no solo hemos recopilado victorias y logros históricos para el fútbol de nuestro país, también hemos destacado el protagonismo de la mujer como bastión en el fútbol, catalogado por muchos como el deporte número uno. Lo que es paradójico es que todos estos logros los han alcanzado sin una liga lo suficientemente seria en tiempo y reconocimiento laboral. Pero si hay una liga profesional más sólida, yo creo que este fútbol femenino va a crecer mucho más y más jugadores con más calidad van a llegar a la selección. Con una liga de tres meses y 18 días, unas condiciones laborales escasamente básicas y los retos de una Copa América Femenina y Copa Libertadores, las futbolistas colombianas fueron superlativas en resultados al interés ofrecido por directivos de clubes y es que los logros saltan a la luz. No podemos seguir teniendo la disculpa de que no hay plata para las damas del fútbol, pero sí hay para los caballeros. Las tres selecciones clasificadas a los mundiales, la buena participación de América y Cali en la Copa Libertadores y jugar la final del mundo, yo creo que va a abrir más las puertas para que jugadoras en Colombia de pronto tengan más garantías y tengan más ayuda para poder practicar el deporte, tengan más apoyo, que se fortalezca más la liga femenina profesional. Por eso el llamado de quienes han dado alegrías a Colombia para 2023, partiendo de una liga competitiva y a la altura de la mujer futbolista colombiana, así lo indican las de la sub-17. Yo creo que vamos a tener mucho más apoyo, una liga más digna, con mucho más respaldo, mucho más apoyo y nada, de disfrutar de todo el talento colombiano femenino que tienen. Ya se está viendo que los patrocinios están apareciendo, el dinero ya está, entonces, es desesperar cómo va evolucionando todo, fue muy importante haber quedado subcampeonas, no se logró el campeonato, que era lo que deseábamos, pero hicimos historia y a pesar de que no teníamos apoyo, fue un mensaje muy importante. Lo reiteran las de la sub-20. Necesito una estabilidad, necesito una liga frecuente, donde las jugadoras podamos estar activas durante el año y cuando nos toque estar en selección podamos tener un rendimiento estable. Lo confirman las profesionales. Hemos aprendido que lo profesional no nos lo da el contrato, es un tema de unas decisiones que tienes que tomar a diario, de mantenerte físicamente, de seguir mejorando la técnica para mejorar el producto. Y hasta las exfutbolistas, que buscan un mejor futuro para las nuevas generaciones. Y una generación que viene pidiendo cancha hace mucho tiempo, que además nos está mostrando que la experiencia y la juventud pueden ser una mezcla bien interesante para la mejor competencia deportiva. Con todo dicho, el balón queda en el campo de los dirigentes, porque hasta el Ministerio del Deporte se comprometió. La liga femenina tiene que darse, esa es una lucha que hemos venido dando desde hace tiempo, la igualdad y la pareda frente a los salarios y al tiempo que se le contrata a ellas. Noticias Uno buscó a destacadas periodistas deportivas para que nos entregaran sus opiniones de la que debe ser la liga y el fútbol femenino en Colombia a partir de mañana, 2023, y tras una temporada maravillosa como la de este año. En la liga pasada fueron 150 partidos, por primera vez se jugaron 150 partidos del fútbol femenino, se hizo por primera vez que jugaran todos contra todos, es decir, hemos visto evolución, pero tenemos que seguir creciendo en eso. Si los dirigentes no se ponen de verdad la mano en el considere, porque ni siquiera es en el corazón, y empiezan a sacar los recursos, apoyarlas, hacerles una liga digna, duradera de un año, darles las garantías que merecen, darles el profesionalismo, porque si bien Ramón Yesurum tiene razón en el tema del profesionalismo exactamente en la sub-17, porque así lo considera la FIFA, aquí se deberían hacer al menos contratos para las canteranas, y empezar a evaluar un montón de circunstancias que tenemos que mejorar para que ellas sigan creciendo en este deporte. Hay que tener claro que la liga femenina depende de la Di Mayor, de los presidentes de los clubes, de que aprueben ese patrocinio que ya se tiene desde el ministerio, que también tengan en cuenta la conformación de cada uno de los equipos, de ellos es que realmente depende, que podamos estar seguros de si sí o si no van a apostarle, pues no sabemos, pero lo más importante es que esos directivos se convenzan que hay que darle el desarrollo al fútbol femenino, si ellos lo creen, todo el mundo lo cree. Debe haber mucha seriedad, acompañamiento de los presidentes de los clubes, creer sobre todo en el proyecto, que no sea simplemente una obligación de tenemos, no, toca tener equipo femenino, no, que sea que creen en ellos, que los hinchas también, porque es que nosotros desde los medios de comunicación también le damos auge y le damos crecimiento al fútbol femenino. Es el momento de estructurar el fútbol femenino, una parte es la liga, por supuesto la liga profesional, pero es qué es lo que queremos que sea el fútbol femenino, y esto tiene que ver con la identificación de los procesos, de las formas de entrenamiento, de cuáles son las características de las jugadoras que queremos potenciar. Y por supuesto la liga femenina hace parte esencial para que todas estas jugadoras talentosas tengan la competencia, que es lo que es necesario para que el fútbol pueda ser de élite. Pero los logros de las mujeres con el balón no solo fueron en cancha grande, también incluimos el alcanzado por el fútbol de salón o microfútbol, que tuvo su momento top tras el título mundial, que alcanzó Colombia en la categoría de mayores, certamen orbital que se realizó en Mosquera, Cundinamarca, y nos cuenta Jorge Montejo. Los éxitos del fútbol femenino también se resaltaron en el fútbol sala o coloquialmente denominado microfútbol. El municipio de Mosquera fue sede del mundial fútbol sala Colombia 2022 con la participación de dos equipos de los cinco continentes y con las nuestras como favoritas para alzarse al título. Las dirigidas por el técnico Willington Rolando Ortiz arrasaron en el grupo ganando por 8 a 0 a Canadá, una contundente victoria a Australia por 13 a 0 y terminar con Valle Invicta por 7 a 0 a Uruguay. En cuartos de final enfrentó a Paraguay y con otra goleada ganó por 9 a 0 para seguir encaminada en la defensa de su localía. Para las semifinales se daría un duelo de favoritas, Colombia y Venezuela. Allí las nuestras volvieron a sacar casta para golear a la vino tinto, esta vez vestidas de azul, por 6 a 0, llegando por segunda vez a una final mundialista. El rival sería Canadá, equipo que había enfrentado en el debut con otra categórica goleada por 12 a 0 y así Colombia se alzó con su segundo título en Copas del Mundo en fútbol sala con las gratas actuaciones de Shadira Gray, Jurani Marín y Laura Becerra. Bueno, concluimos este reconocimiento al fútbol femenino de Colombia que va en ascenso y que es de los temas más satisfactorios que nos deja este año, que hoy culmina, Gerson. Así es, Mauricio, que en el próximo año la Liga Femenina tome su verdadero valor, que las jugadoras tengan unos contratos coherentes a su profesión y que lleguen más victorias en lo deportivo. Hasta aquí la última misión de este año. Los invitamos a seguir con nosotros en 2023. Este es Noticias Uno, la red independiente.